Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de GigaVideos. Esta semana viene el test super esperado. De hecho, me he visto obligado a hacer un test porque no sabía qué petardos eran los mejores, digamos los más potentes que venden en España, así que he tenido que comprar los cuatro más fuertes y vamos a ver cuál es el mejor y así salimos de dudas y a partir de ahí a reventar cosas. Vamos a empezar con el primero, sería el Megatron. Bueno, todos son de categoría 3, que es la más fuerte que venden y bueno, vemos que son típico petardos, no son muy grandes comparado con el resto de adversarios. Aquí tenemos el trueno rojo, vemos que ya tiene al menos aparentemente otra apariencia, ¿no? Y bueno, también categoría 3. Este es el Super Boom. Aparentemente más o menos es como el trueno rojo de grande, solo que la mecha viene a ser como el Megatron, no es tan gruesa, pero bueno, la mecha no quiere decir que no sea fuerte. Y estos son los Champions número 5. Según el de la tienda, son los que más pegan con diferencia de venta en España. Aparentemente son muy guapos, tanto en mecha como en tamaño. ¿Y qué vamos a hacer con todos estos petardos? Pues ahora veremos. El test que vamos a hacer es el test de la cacerola, que internacionalmente conocido. Básicamente ponemos el petardo en el suelo, la cacerola encima, una vez que explote el petardo, la cacerola saldrá disparada hacia arriba. El petardo que consiga levantar más la cacerola es el petardo más potente. Por lo tanto, a partir de ahí iremos a reventar dos cosas que veremos durante el vídeo. Dos cosas muy chulas y en slow motion como siempre, porque es mucho más épico. Bueno compañeros, ya estamos aquí en el primer test, así que vamos a empezar por el más pequeño, que son los Megatrons. Ponemos Megatrons en el suelo. Un momento, para saber la altura máxima que alcanza la cacerola, he usado mi silueta como referencia. Mide 1,8 metros. He agrupado o apilado 16 siluetas que hacen un total de 28,8 metros de altura máxima. Bueno, lanzaremos las cacerolas y veremos hasta qué altura o hasta qué silueta llega. En ese momento sabremos qué altura máxima ha alcanzado. Vamos con el primer test. Esto lo apartamos un poco. Y primer test. Megatrons. A ver si levanta algo, eh. Aquí tenemos la primera altura máxima, alcanzado 9 siluetas a 1,8 por silueta, 16,2 metros de altura. Bueno, hemos visto cuánto ha levantado. Ha estado muy bien. Para ser tan pequeños, ha estado muy bien. El siguiente, en pasar, vamos a ver los Super Boom. Primero empiezan los de la mecha fina, porque, bueno, son los que menos me gustan. Me gustan de mecha gruesa. Dan como más potencia, ¿no? Al menos visual. Vamos con Super Boom. Aquí los Super Boom vemos que alcanza un total de 11 siluetas a 1,8, 19,8 metros de altura máxima. Bueno, compañeros, vemos que el Super Boom ha levantado bastante más. Así que, bueno, de hecho ha hecho hasta un pequeño cráter en el suelo. Vamos a por los truenos rojos. Esto ya son palabras mayores. Ahora es el turno del trueno rojo. Vemos cómo ha alcanzado el total de la altura máxima, las 16 siluetas. Por lo tanto, 28,8 metros de altura. Bueno, con diferencia, es el que más ha subido por ahora. Y vamos a terminar con el champion número 5. Champion número 5. Vamos a ver hasta dónde sube estos champion número 5. Ha conseguido 10 siluetas a 1,8, 18 metros de altura. Bueno, voy a repetir este tiro porque la olla esta se quedó un poquito abierta de un lateral. Repitamos. Champion número 5. Champion número 5. Ahora sí. Vamos a ver. En este segundo intento, los champion número 5 han conseguido 12 siluetas a 1,8, 21,6 metros de altura máxima. Bueno, no sé exactamente cuál ha ganado. Está entre el trueno rojo y el champion número 5. Así que voy a ver un momento la grabación y depende del que haya ganado, es con el que haremos el test de explosiones. Vamos a verlo. Compañeros, al final, trueno rojo ha sido el ganador. Pese a las recomendaciones del profesional, trueno rojo es el que ha demostrado levantar más el cazo. Así que vamos a ver si es capaz de reventar estos cuatro botellines de agua. Tres, dos, uno, no nos mojemos. Bueno, vemos como nos ha reventado un poco la caña. Vamos al segundo test y el último test, harina versus trueno rojo, que no se me queda el nombre. A partir de ahora, trueno rojo son mis petardos favoritos. Ahí está. Vamos. Bueno, 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 lo que ha pasado aquí. Increíble, ¿verdad? Pues nada, si os ha gustado, darle a like, comentar, compartir, suscribirse. Y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Ahora me toca recoger lo que ha ensuciado. Vamos allá. Mirad cómo ha quedado la caña, abierta como una flor. Esos truenos rojos son muy buenos. Bueno, si te ha gustado este vídeo, aquí os dejo dos vídeos que también os gustarán, seguro. Son muy buenos. Y si no estáis suscritos al canal, aquí tenéis el botón para suscribiros. Porque todas las semanas subo vídeo nuevo, igual o mejor que este. Bueno, pues nada, nos vemos hasta la semana que viene, compañeros. Chao, chao.